Que nunca lo he dicho y lo voy a decir ahora. Me siento muy orgullosa de vosotros, que sois mis hijos, de los cinco. De mis nietos, que sois el fruto de mis hijos. De los compañeros que han venido mis hijos, que espero que puedan cumplir también los 50 años con vosotros. Y que estáis aquí todos los que yo más quiero. Mi familia, mis hijos, mis nietos, mis primos y mis amigos, que sois lo mejor que tengo. Y nada, que espero que paséis un día que no se os olvide nunca y que algún día lo podamos repetir. ¡Suscríbete al canal! ¡Venga!